Hola, hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Mila, en caso de que haya alguien nuevo por acá y en el video de hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante porque vamos a ver cuáles son los errores más comunes en el maquillaje usualmente podemos notar que quizás el maquillaje no nos está quedando tal cual como queremos de repente la base se está poniendo un poquito cuarteada de repente las sombras no se están difuminando muy bonitos sino más bien que están quedando así como un poquito parchudas entonces fíjense, vamos a estar hablando sobre todas esas cositas el día de hoy nada más esas son dos pero hay muchísimos errores del maquillaje y el día de hoy vamos a ver muchos de ellos en este video entonces si tu maquillaje no se está viendo de la mejor manera y no se está viendo como tú deseas te aseguro que quizás en este video vas a encontrar ese errorcito o esos errorcitos que estás cometiendo a la hora de aplicarlo y yo te voy a ayudar a solventarlo para que puedas tener una aplicación mucho más bonita y mucho más prolija de tu maquillaje esto no quiere decir para nada que esta sea la única manera de hacerlo hay demasiadas técnicas y el mundo del maquillaje realmente a mi parecer no tiene reglas simplemente yo les voy a compartir lo que yo he aprendido y he aplicado en mí a lo largo del tiempo y como yo creo que se pueden aplicar estos productos de mejor manera así que si tú también quieres aprender cuáles son esos errores más comunes en el maquillaje solamente quédate aquí y sigue viendo en este momento yo no estoy utilizando absolutamente nada de maquillaje en mi rostro así que vamos a imaginar que lo vamos a dividir en dos de este lado voy a estar haciendo todo exactamente como yo normalmente lo haría y de este voy a estar cometiendo todos esos errorcitos más comunes del maquillaje el error número uno es la preparación de la piel de verdad la preparación de la piel es súper súper importante porque eso es lo que va a determinar cómo se va a ver nuestro maquillaje creo que ya se los he dicho en varios vídeos eso para mí es un esencial así que yo les recomiendo que se apliquen siempre un hidratante porque esto va a hacer que su piel esté más suave esté más hidratada no importa si tienes el cutis graso de igual manera debes utilizar un hidratante y esto te va a ayudar a que tu piel se vea más saludable más suavecita y que al final tu maquillaje también se vea mejor de este lado de mi rostro ya yo me apliqué un hidratante y el siguiente paso en la preparación de la piel vendría siendo aplicar un primer o prebase una prebase nos va a ayudar a disimular nuestros poritos a que nuestro maquillaje dure más tiempo y de repente si tenemos cutis graso podemos elegir una que nos ayude a controlar esos aceites o si tenemos el cutis seco y nos gusta una versión un poquito más hidratada entonces también nos va a ayudar a que el cutis esté más hidratado o más iluminado entonces de este lado de mi rostro voy de nuevo a aplicarme un primer mientras que de este de nuevo ni primer ni hidratante voy a estar aplicando el primer en toda esta área que es donde usualmente se marcan más nuestros poritos y más que arrastrarlo estoy intentando empujar el producto en mi piel para alcanzar un mejor resultado lo que me quede lo paso por el resto del rostro y también voy a aplicar un poquito en la frente sigamos con la base de maquillaje uno de los errores más comunes y más fáciles de cometer es elegir un tono de base incorrecto usualmente si vamos a una tienda podemos ver muchísima gente de repente probándose bases en su mano o en su brazo y eso está bien si lo que quieres es sentir la textura de la base pero definitivamente no es lo que te va a funcionar a la hora de elegir el tono correcto de base la mejor manera de elegir el tono de base va a ser probándolo en esta área y bajando el tono hacia el cuello tratando de que sea exactamente del mismo tono de tu cuello o sea que una vez que lo apliques ese tono desaparezca de esa manera vas a saber que tienes el tono correcto de base y también si planeas de repente utilizar escotes o algo así puedes también probarlo en tu pecho y de esa manera te vas a asegurar 100% de que la base sea el tono correcto para ti así que de este lado yo me voy a estar aplicando una base que sin duda alguna es muy clarita para mí y también la voy a estar difuminando de esa manera con los dedos la voy a estar llevando por cierto nada más hasta acá no la voy a bajar hasta el cuello ahora de este lado de mi rostro voy a estar aplicándome una base que sin duda alguna si van a poder apreciar que es el color correcto para mí y la voy a estar difuminando con una esponjita y ya esto es cuestión de preferencia personal muchas personas prefieren utilizar una esponjita otras prefieren utilizar una brocha a mí me gusta aplicarla con una esponjita y ya acá se puede ver bastante la diferencia en este lado de mi rostro no voy a subir la base hacia la ojera porque eso puede hacer que luego se vea un poquito más cuarteado un poquito más gruesa la aplicación una vez que apliquemos el corrector y también lo otro diferente que estoy haciendo es que de este lado estoy bajando la base hacia mi cuello la estoy difuminando y al momento en que lo hago es exactamente del mismo color de mi cuello también es bien importante que cuando utilicemos este tipo de esponjita nos aseguremos de mojarlas primero, de humedecerlas primero ya que la esponja se va a llenar de agua y eso es lo que hace que se ponga también más grandecita y que a la hora de que apliquemos nuestros productos ya sea la base, el corrector o lo que sea que estemos aplicando con la esponjita la misma como ya está llena no va a absorber tu producto de maquillaje tanto sino que más bien lo que vas a hacer es que lo vas a aprovechar de mejor manera ya acá se puede ver definitivamente la diferencia entre lo que es aplicarse una base del tono adecuado y con de repente la herramienta correcta recuerden que también por preferencia personal lo podrían aplicar con una brochita y eso estaría perfectamente bien y de este lado podemos ver como se ve que no es el tono correcto de base que no tiene el mejor acabado que no me cubrió las imperfecciones y que se ve una raya aquí entre el rostro y el cuello que es definitivamente lo que no queremos otro de los errores más comunes del maquillaje es no aplicarnos ningún tipo de corrector sino que sencillamente pasamos directamente a un polvito y vamos y lo aplicamos en todo el rostro de esta manera esto si se pueden dar cuenta lo que va a hacer es resaltar incluso más nuestras ojeras y al aplicarlo haciendo este movimiento lo que estamos haciendo también es removiendo la base que teníamos debajo y haciendo que pierda muchísima cobertura esto es un error que muchas muchas cometen por allí al momento de bueno intentar sellar lo que es su base otro error bastante común podría ser utilizar el tono de corrector incorrecto más que todo yéndonos de nuevo hacia el lado claro esto puede generar un efecto súper extraño como de mapache y esto es algo que era tendencia hace muchos años pero que ya gracias a dios no lo es y lo más importante a la hora de elegir un corrector es que sea uno o dos tonos más claros que tu base también es muy importante la aplicación del corrector así que a mí me gusta aplicarlo así como un pequeño triángulo invertido hay personas que aplican más cantidad hay personas que aplican menos de nuevo preferencia personal y luego con mi misma esponjita lo voy presionando en la piel para lograr la mayor cobertura nunca lo arrastro siempre voy presionándolo y de esa manera lo voy difuminando es muy importante que todos los productos líquidos o en crema sean sellados luego con un polvo del lado incorrecto ya aplicamos este polvo compacto para sellar esa base pero la verdad es que no lo hicimos de la mejor manera la manera correcta vendría siendo con una esponjita o con una brocha de nuevo preferencia personal usualmente a mí me gusta realizarlo con la brochita y lo que vamos a hacer es dar toquecitos en el rostro sin arrastrar ya que de nuevo si arrastramos vamos a perder la cobertura de la base y vamos a estar eliminando el producto como tal también es muy importante que el polvo compacto que estemos utilizando no lo llevemos para sellar el corrector el corrector lo vamos a estar sellando con un polvito traslúcido ya que preferiblemente no debería ser sellado con el mismo polvo que utilizamos en el rostro sino con un polvito traslúcido ya que usualmente son más finitos y también nos van a ayudar a darle un poquito más de luminosidad así que para sellar el corrector de nuevo voy a estar utilizando un polvito traslúcido y antes de hacerlo me voy a asegurar de que no tenga ningún tipo de linecitas marcadas porque ya han pasado algunos minutitos desde que me lo apliqué ahora que ya me aseguré de que no tengo linecitas lo que voy a hacer es tomar un poquito de este polvo con mi misma esponjita y lo voy a empezar a aplicar suavemente en esta área es muy importante también no pasarse de cantidad porque y más que todo si tienes tipo de piel seca porque luego se puede ver acartonado entonces es importante ir siempre de menos a más eso es una buena regla con todos los productos de maquillaje ir siempre de menos a más porque es mucho más fácil agregar un poquito más de producto si te falta y mucho más difícil removerlo en el caso de que te pases un error que también podemos ver muy comúnmente en el maquillaje es como las personas no eligen su tono correcto para las cejas pero que también se las definen de una manera muy exagerada muy marcada no es secreto para ustedes que yo no realizo demasiado en mis cejitas pero de igual manera les quiero mostrar este error para que ustedes vean la diferencia que se puede hacer ya que definitivamente al lucir una cejita muy marcada lo que vamos a hacer es que nuestros rasgos sean mucho más fuertes y que podemos lucir incluso así como hasta bravas así que de este lado lo que voy a estar haciendo es aplicarme este producto por fuera de mi ceja marcándola de esta manera desde el inicio y también luego marcándola por debajo allí se puede ver claramente como ese no es el tono adecuado para mí y luego lo que voy a hacer con esto es básicamente rellenar todos los espacios en blanco que tenga y también cerrando la ceja al principio automáticamente ahí podemos notar como definitivamente la ceja se ve muy exagerada, demasiado gruesa y también al cerrarla acá adelante nuestros rasgos automáticamente se ven mucho más marcados ahora lo que voy a hacer en el lado correcto es empezar a marcar la cejita por debajo con una mano bastante suave porque mis cejas no necesitan tanto y no lo estoy haciendo desde el principio de las cejas sino más bien un poquito más allá lo mismo hago en la parte de arriba y ya luego lo que hago es rellenar un poquito donde yo considere que pueda tener algún espacio en blanco luego también es muy importante tomar un cepillito para las cejas y difuminar eso para que se vea lo más natural posible y algo que también me gusta mucho es aplicar un gel para cejas esto definitivamente es lo que yo hago la mayoría de los días y esto nos va a ayudar a que las cejitas siempre se mantengan en el mismo sitio y también hay muchos que aportan un poquito de color ok, hablemos ahora del contorno cuando empezó toda esta tendencia del contorno se nos dijo que la manera correcta de hacerlo o la mejor manera de hacerlo era sencillamente tomando nuestro producto y luego haciendo una especie de boquita de pescado así y luego marcándolo de esa manera entonces del lado incorrecto lo voy a estar realizando de esa manera me veo súper rara con esa ceja así pero bueno, de este lado lo voy a estar haciendo de esa manera y también otro error muy común es que el mismo bronzer lo bajemos demasiado y lo acerquemos muchísimo a nuestra boca si aplicamos los productos de esta manera definitivamente por más que difuminemos no se ven bonitos de nuevo apliquemos la regla de de menos a más y luego también todos los productos de maquillaje que apliquemos en el rostro debemos siempre tratar de aplicarlos hacia arriba para que nuestras facciones se vean mucho más bonitas levantadas y mucho más jóvenes entonces definitivamente esta sería una manera incorrecta de hacerlo y la manera correcta de aplicarlo es empezando desde el inicio de nuestro cabellito con dirección hacia la boca pero sin llegar hasta ella es decir, vamos a empezar más o menos en esta área que es donde empieza nuestro cabellito siempre haciendo movimientos circulares hacia arriba y poquito a poco lo podemos ir deslizando hacia la boca pero de nuevo sin llegar hasta ella es decir, nos estamos deteniendo más o menos en la mitad que es justamente donde empieza nuestro pómulo otro truco súper bueno para asegurarnos de que no estamos pasando nuestro corrector hacia abajo y que siempre nuestros rasgos se van a ver lo más levantaditos posible es tomar una esponjita con un poquito del mismo polvo traslúcido que ya veníamos utilizando y vamos a limpiar esa área de esta manera también podemos sonreír para asegurarnos de que ese producto no baje de nuestro pómulo dejamos el producto allí un segundito y luego lo retiramos con una brochita y listo acá podemos ver como nuestro rostro se ve mucho más hacia abajo los rasgos no se ven bonitos no se ven marcados y el contorno definitivamente es algo exagerado que no está realzando nuestras facciones sino todo lo contrario mientras que si nos vamos a este lado del rostro vamos a ver como el contorno está perfectamente marcadito como no es exagerado y como las facciones se ven mucho más levantaditas ahora cuando hablamos de contorno otro error que es bastante frecuente es cuando intentamos hacer el contorno de la nariz y lo realizamos muy ancho y muy marcado entonces tomando una brochita pequeña y exactamente el mismo bronzer que estábamos utilizando en el rostro voy a empezar a marcar este lado de mi nariz y la voy a empezar a marcar llevando ese contorno hacia abajo y luego lo voy a difuminar también un poquito por acá pero realizándolo de esta manera la verdad es que el contorno no me va a ayudar a que mi nariz se vea mucho más pequeña porque empecé a hacerlo muy separado de la puntita de mi nariz ahora la manera correcta de realizar este tipo de contorno es tomar sencillamente un poquitito literalmente un poquitito del producto y lo que voy a hacer es empezar a definir mi nariz desde el inicio de mi cejita bajándolo hasta la puntita de la nariz lo voy a bajar hasta la puntita luego también es muy importante cerrar la puntita de la nariz de esta manera para que se pueda ver más levantadita y también para hacerla incluso más respingada lo que voy a hacer es cerrarla acá arriba también y ya ahora sí se puede ver la diferencia entre este lado de mi nariz que definitivamente se ve más grueso y poco natural mientras que si nos vamos a este lado podemos notar como la nariz se ve mucho más natural más finita y más respingada otro de los errores más frecuentes es a la hora de aplicarnos el rubor el rubor realmente es algo muy de preferencia personal pero sin duda alguna uno de los errores que se comete es aplicar muchísima cantidad y no difuminarlo entonces yo acá tengo mi rubor voy a tomar un poco de producto voy a retirar el exceso y luego lo que voy a hacer es aplicarlo de la manera incorrecta que sería algo así y ya una vez que tenemos este manchón en la cara chicas yo quiero que ustedes sepan que eso es un problema retirarlo por no decir imposible y realmente no va a funcionar bien entonces lo vamos a tratar de difuminar y todo pero se va a ver súper mal y por eso de nuevo volvemos con la regla de de menos a más vamos a empezar siempre con un poquito de producto porque va a ser mucho más fácil definitivamente agregar un poquito de producto cuando se necesita que ya retirarse este manchón increíble si bien este tono de rubor es un poquito complicado de igual manera podemos hacer que funcione en nuestra piel y el secreto va a ser tomar nada más un poquitito del producto retirar el exceso y cuando yo trabajo con tonos así lo que hago es primero descargar el tono un poquito en mi mano y luego este lo paso a aplicar en mi rostro y como me gusta aplicarlo es sonriendo y lo voy a aplicar justamente en la manzanita de mis mejillas llevándolo luego hacia atrás para que se vea en perfecta concordancia con nuestro bronzer hay personas que también les gusta aplicar un poquito de rubor en la nariz a mí me gusta dependiendo del look que esté haciendo porque me parece que le da un aspecto bien bonito a las mejillas pero bueno aquí ya tendríamos el rubor aplicado de manera correcta y de este lado tendríamos el rubor aplicado de manera incorrecta vamos a terminar con el rostro antes de comenzar con la parte de los ojos y para eso vamos a aplicar entonces iluminador ahora es el último producto del rostro que ya vamos a estar aplicando en el video de hoy y lo que yo he visto que muchas personas hacen es que toman su iluminador con cualquier brochita que ellos tengan y luego lo que hacen es aplicarlo de esta manera sin ningún tipo de difuminación e incluso pueden llegar a llevarlo un poquito debajo de los ojos lo cual definitivamente no se ve natural ni favorecedor mientras que lo ideal sería si ustedes pueden ver allí exactamente donde refleja la luz naturalmente en mi rostro es exactamente acá en esta área y de nuevo buscando exactamente donde refleja la luz en mi rostro voy a empezar a aplicar el iluminador con movimientos circulares y tomándome el tiempo de difuminarlo de nuevo yendo de menos a más y también me gusta traerlo un poquito hacia el frente de mi rostro también podemos colocar un poquito de ese iluminador encima de nuestra ceja vamos a iluminar también acá justamente el arco de la ceja voy a aplicar también un poquito en la nariz en la puntita de la misma nada más que un toquecito y por último con mi dedito lo voy a aplicar también acá encima del arco de cupido y ya acá ustedes mismos pueden ver la diferencia entre un lado que se ve mucho más natural se ve cómo puede reflejar allí la luz se ve muy bonito a mi parecer de hecho si ustedes piensan que necesita un poquito más de difuminación pueden volver a su brochita de rubor y sencillamente dar unos toquecitos para que eso se difumine muy bien con los otros dos productos y ya de esa manera quedaría súper bonito mientras que si nos vamos a este lado del rostro se puede ver iluminado sí, pero definitivamente no de la mejor manera hablemos ahora de las sombras uno de los errores más comunes al maquillar nuestros ojos es definitivamente no preparar nuestros párpados entonces sencillamente lo que muchas chicas hacen es que van y toman cualquier tono de transición vamos a tomar este que tenemos acá y lo empiezan a aplicar en su párpado de esta manera sin difuminarlo correctamente pero más allá de eso al no preparar nuestros párpados y no tener una base totalmente limpia para aplicar nuestras sombras vamos a lograr entonces que nuestras sombras se vean parchudas y que no se difuminen bien y luego digamos que queremos hacer una especie de smokey eye en tonos marrones y luego me voy a este tono con exactamente la misma brocha que ya venía utilizando y empiezo nada más que aplicar el tono de esa manera o incluso lo podemos pasar a aplicar con el dedito y ya nada más que colocan allí el tono que ellas querían aplicar y realmente no se ocupan mucho de difuminar sino nada más de depositar allí el color quizás también queremos aplicar también un poquito del tono negro nada más que aquí en la esquinita exterior de nuestro párpado para crear profundidad y también simplemente depositamos el color y pues allí lo dejamos ahora la manera correcta de realizar este tipo de maquillaje sería primero que nada preparando nuestros párpados y para eso lo que a mí me gusta hacer es sencillamente tomar un corrector y aplicarlo en mi párpado luego podemos tomar una brochita o con la misma esponjita vamos entonces a difuminar esto para que nos quede una capa bien finita porque lo que queremos es que esto forme como una barrera entre nuestra piel y la sombra que vamos a aplicar y de esa manera todas las sombras que apliquemos primero que nada se van a ver muchísimo más bonitas en cuanto al tono el tono va a resaltar mucho más y también vamos a crear como un canvas bien limpio para empezar a aplicarlas luego podemos tomar nuestro mismo polvito compacto o cualquier sombra que sea pues más o menos del tono de nuestra piel y lo que hacemos es sellar todo eso ahora me voy a ir exactamente a la misma paletita de sombras y a la misma brochita y voy a empezar a aplicar un tono de transición y ya vamos a ver entonces cuál va a ser la diferencia al momento de difuminar estas sombras voy a empezar con movimientos de parabrisa y luego también con movimientos circulares a difuminar todo esto y ya así nada más con ese poquito de producto se puede ver notoriamente cómo la sombra se está difuminando perfectamente y no está quedando para nada como con parchecitos como había quedado esta al inicio el secreto para realizar este tipo de maquillajes tipo smokey eye ya sea en negro, ya sea en marrón o ya sea en cualquier color es siempre hacer como una especie de degradé de colores de esa manera les va a quedar un maquillaje muy bonito y súper bien difuminado y de nuevo las transiciones van a ser bien suaves ahora con la misma brochita me voy a ir a este tono que es un poquito más oscuro retiro el exceso y lo voy a aplicar justamente por debajo del mismo tono que ya apliqué llevándolo encima de todo mi párpado porque realmente allí vamos a seguir aplicando color así que no tiene mucha importancia y esto lo estoy haciendo de nuevo con movimientos de parabrisas y luego también paso a hacer movimientos circulares para ayudarme con la difuminación la clave también de un maquillaje de ojos es que siempre nos tomemos nuestro tiempo para difuminar difuminar, difuminar y difuminar va a ser la clave para que nos quede bonito el maquillaje y para que las transiciones se vean suaves se vean lindas básicamente el secreto es difuminar tanto que no se vea dónde empieza un tono y dónde termina luego para aplicar este tono marrón más oscurito voy a tomar una brochita plana y voy a tomar un poco de producto y voy a empezar a dar toquecitos en todo mi párpado para aplicarlo y no se asusten que eso ahorita lo vamos a difuminar y ahora con la misma brochita que ya veníamos utilizando lo que voy a hacer es empezar a difuminar todo esto con movimientos de parabrisas y lo que estoy es tratando de combinar muy bien los dos tonos para que de nuevo no se sepa dónde empieza uno y dónde termina el otro ok, y aquí se puede ver perfectamente la diferencia ahora lo que voy a hacer es exactamente con la misma brochita para aplicar todos los tonos que apliqué a este lado también voy a tomar un poquitín del tono negro nada más un toquecito y este va a ser el tono que vamos a utilizar nada más como para darle un poquito más de profundidad a este maquillaje con la mano súper suavecita lo voy a aplicar haciendo movimientos circulares en toda la V externa de mi ojo también algo bien clave para que nuestro maquillaje de ojos se vea bien es balancear lo que tenemos en la parte superior de nuestro ojo con la parte inferior así que para eso voy a estar aplicando exactamente lo mismo que apliqué arriba lo voy a llevar bien pegadito a mi línea de las pestañas inferiores para eso me voy a ir con el primer tono que apliqué mezclándolo con el segundo y lo voy a empezar a aplicar bien bien pegadito a mi línea de las pestañas inferiores y para la parte externa para ya darle un efecto más smoky voy a estar utilizando este tono marroncito más oscuro con la misma brochita retiro el exceso y lo paso a aplicar de nuevo bien pegadito a la línea de las pestañas este tono sí que no lo estoy llevando hacia el inicio para que no me vaya a quedar demasiado oscuro sino nada más hasta la mitad y ya de nuevo acá podemos ver la diferencia entre unas sombras que no se aplicaron para nada bien están parchudas, no están bien difuminadas mientras que de este lado las sombras están perfectamente aplicadas se ven bien difuminaditas y para nada compartes ok, hablemos ahora de la máscara de pestañas para mí la máscara de pestañas es lo que hace que tu look cobre sentido totalmente y que se complete además que te abre muchísimo la mirada y te puede dar un look mucho más dramático lo cual a mí me encanta esto ya depende del gusto de cada quien entonces hablando de los errores más comunes que comete la gente es que sencillamente se aplican su máscara de pestañas súper rápido a mí me parece que a las pestañas hay que dedicarles un poquito de tiempo no es que vas a pasar 10 minutos en las pestañas pero sí que debes darle un poquito de tiempo como para que se vean más bonitas digamos que aplicamos esta cantidad en la parte de arriba y luego un poquitito nada más en la parte de abajo y ya estaría listo el look de sus pestañas también es muy importante que no vayan a empujar aire dentro de su máscara de pestañas porque esa la va a secar mucho más rápido hay personas que lo que hacen es este movimiento antes de tomar la máscara de pestañas y eso es un grave grave error lo que debemos hacer es nada más tomar un poquito del producto sacar la varita y luego empezamos haciendo movimientos de zig zag hacia arriba para separar muy bien nuestras pestañitas y darles un efecto bien dramático antes de aplicar una segunda capa en la parte superior me voy a ir a la parte inferior y de nuevo haciendo movimientos de zig zag voy a estar aplicando la máscara de pestañas y luego algo que también me gusta hacer es que justamente en las esquinitas me gusta peinarlas de esta manera para que el ojo pueda abrir más y se pueda ver más almendrado es muy importante que antes de aplicar una segunda capa de máscara de pestañas dejemos que se seque un poquito y ya luego podemos volver para aplicar un poquitito más y ya espero que allí puedan apreciar la diferencia entre dedicarle un poquito más de tiempo a sus pestañitas hacer movimientos de zig zag y aplicarla de manera correcta mientras que aplicando la máscara de pestañas sumamente rápido y sin ningún tipo de cuidado podemos lograr un resultado muy muy diferente y ahora sí ya casi llegamos al final y vamos a estar hablando de los labios ¿qué debemos hacer a la hora de elegir nuestro labial? un error súper frecuente es combinar unos ojos bien oscuros con un labial oscuro también esto no en todas las oportunidades quiere decir que se vaya a ver mal pero sí que tenemos que tener cuidado en cómo combinamos nuestro labial con nuestras sombras para que vayan en perfecta concordancia también la manera en cómo lo aplicamos va a marcar la diferencia porque si yo por ejemplo nada más tomo este labial rojo lo voy a empezar a aplicar aparte de la elección de tonos algo que definitivamente está erróneo es la manera en cómo me apliqué este labial porque primero que nada cuando aplicamos este tipo de tonos lo más indicado lo más recomendable sería también aplicar un delineador para que actúe como una barrera y el mismo tono se quede dentro de tus labios en lugar de irse regando poco a poco y se convierta en un completo desastre ahora otra cosita que debemos tomar en cuenta cuando aplicamos un labial es cuidar de llevarlo completamente en toda esta área ya que si podemos notar si yo abro la boca de esta manera ustedes van a poder ver exactamente dónde me está faltando labial ahora lo más indicado para hacer en este caso sería aplicar primero que nada un delineador por todos los bordes de tus labios también se puede utilizar el mismo delineador para ir rellenándolo y algo que también a mí me gusta mucho hacer ya que tengo los labios pequeños es sobre delinearlos un poquito para crear la ilusión de que tengo labios más grandes con maquillaje de esa manera podemos ver que logramos un mejor efecto en cuanto a la aplicación del maquillaje en cuanto a la forma de nuestros labios lo podríamos dejar así podríamos agregar un lip gloss o podríamos también agregar algún otro labial yo voy a estar tomando este labial y lo voy a colocar justamente por encima y bueno chicos por último un error que yo pienso que se comete mucho es no fijar el maquillaje es muy importante utilizar un spray fijador luego de terminar de maquillarnos sobre todo cuando queremos que nuestro maquillaje pues dure mucho más tiempo y también si utilizamos de repente muchos polvos esto puede hacer que de nuevo tu rostro recupere como la vitalidad y la luminosidad que se llevó todo ese polvo entonces básicamente lo que voy a hacer en este caso es aplicar un poquito de este fijador nada más en la parte correcta de mi rostro y el otro lo vamos a dejar sin fijar damos un segundito que se seque y acá se puede ver como el rostro también recupera como mucha más vida porque se lleva ese aspecto polvoso que a veces al aplicar tantos productos puede ocasionar y listo chicos ya así llegamos al final de este video espero que les sea de mucha ayuda y que hayan podido ver cuáles son esos errores más frecuentes que podemos cometer a la hora de maquillarnos ahora sean ustedes los jueces y déjenme abajo en los comentarios que lado ustedes consideran que se ve mejor o si consideran que hay algún error de maquillaje que yo no mencioné en este video si te gustó este video y te resultó de alguna manera útil no te olvides de regalarme un like y de compartir este video con tus amigas en las redes sociales además si eres nuevo por aquí o si no te has suscrito todavía a mi canal pues te invito a suscribirte dándole click aquí abajito al botón de suscribirse y luego a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora si sin más chicos les mando un abrazo grandote hasta donde quiera que se encuentren y nos vemos muy pronto en un próximo video chao